El río Atuel, a lo largo del año, va teniendo distintos cambios según los usos que se va haciendo en Provincia de Mendoza, ¿no? Sí. Hoy en día lo que está sucediendo es que hemos tenido, a principios de esta semana, una pequeña crecida en relación a algunas lluvias que han habido en la zona de riego. Por ahí para graficar un poco y estar en contexto con la situación actual, estamos en plena temporada de riego, están, perdón, ellos en plena temporada de riego desde el mes de julio y agosto, utilizando la gran cantidad de agua que han acumulado durante todo el año. Hoy en día están ingresando a todo el sistema de embalses que ellos tienen, lo que es el Niwil y Valle Grande, alrededor de 25 metros cúbicos por segundo, y están soltando al área de riego alrededor de 40 metros cúbicos. Esos 40 metros cúbicos por segundo van exclusivamente al área de riego para ser utilizados según los cultivos que ellos tengan implantados. La semana pasada han tenido unas lluvias importantes, entonces, bueno, según la humedad del suelo y la necesidad de agua que tengan en cada uno de esos cultivos, van manejando la suelta de agua. Por eso es que incluso la semana pasada había salido la noticia de que habían cortado al atueli y fue justamente por ese motivo. Totalmente a discreción y de manera, como vos decís, unilateral, en donde cuando ellos no la necesitan, directamente secan el río, incluso en su provincia. De hecho, bueno, fue la causa por la cual cortaron el río para ahorrar agua fue la que también aumentó los escurrimientos que hay de la zona de riego hacia abajo y es lo que provocó esta pequeña crecida que se está evidenciando ahora entre Santa Isabel y Agarrobo del Águila. Hay que aclarar que el agua que llega a la provincia de La Pampa es agua de drenaje, o sea, es agua que ellos ya han usado, se ha infiltrado, se salinizó y aflora, digamos, en el cauce y corre hacia la provincia de La Pampa. Por eso es que es lo que se mantiene firme desde el gobierno de la provincia en el reclamo por obtener agua del río Atueli. ¿Cómo toman esta noticia? ¿Ya tiene media sanción? Entiendo que es media sanción nada más lo que tiene este proyecto de ley que busca en Mendoza expropiar tierras para avanzar con portesuelos del viento. Digo, tienen la decisión bien tomada y avanzan aparentemente con el visto bueno de Nación, ¿no? En esa obra. Sí, en realidad va en línea con el accionar de Mendoza desde el comienzo de este tema. En realidad no nos sorprende, es parte del proceso en el cual también estamos actuando firmemente dentro del ámbito del COIRCO y bueno, con las medidas que se puedan llegar a analizar para llevar adelante en otros ámbitos también.